Buenas tardes, señor diputado. ¿Qué opinas sobre el antejuicio que le acaban de lanzar en su contra? ¡Ah! El que me acaba de tirar cucuruchucho. Sí, exactamente. ¿Qué opina usted de eso? Dice que me ha... me ha afectado tanto, mucho, mucho que... me ha quitado el hambre. ¿Banco Poli, dice usted? Es el otro, el que le dijo que lo sacara. Ahí le voy a decir por qué Banco Poli después. ¡Ay, ay, ay, curruchuchucho! ¡Ay, ay, ay, curruchuchucho! Bueno, señores, el señor Curruchichi ha presentado un antejuicio para el señor Edwin Javier, alias Tres Quiebres. Así lo escuchamos y, pues, bueno, lo acusa de lavado de dinero de 18 millones de quetzales. Pero, bueno, ¿quién es este señor para juzgar algunas cosas de las cuales no tiene pruebas hasta el momento? Pues, bueno, esta persona a la que se ha robado miles de millones del pueblo de Guatemala, ahora viene a dársela de muy santo acusando a otros de otras cosas, de lavado de dinero. Entonces, pues, escuchemos... ¿De qué manera lo toma Tres Quiebres? ...de juicio que le acaban de lanzar en su contra? ¡Ah! ¿El que me acaba de tirar el cucurruchucho? Sí, exactamente. Ahí anda, curruchucho. Dice que me ha... me ha gritado tanto, mucho, mucho, ¿qué? Me ha quitado el hambre. ¡Coma tranquilo, diputado, que le baje un poquito el hambre! Noticias de última hora. Tres Quiebres le manda contundente mensaje a Rafael Curruchichi. No sin antes, les voy a relatar los pormenores del asunto. Resulta que Rafael Curruchichi, jefe de la FECI, solicitó un antejuicio para quitarle la inmunidad a Tres Quiebres. La acusación por la cual le quieren quitar la inmunidad al diputado Edwin Gerson Javier Javier, alias Tres Quiebres, es porque desde el 2011 hasta la fecha habría lavado más de 18 millones de quetzales. También el MP informó que el lavado de dinero se habría dado por medio de familiares y por medio de la compañía de construcción de Tres Quiebres. El MP informó que la solicitud de antejuicio se dio por el seguimiento a dos denuncias penales presentadas por la superintendencia de bancos, el cual reportó varias transacciones sospechosas desde el 2005 hasta el 2015. Bueno, a esto le llamo yo persecución selectiva, porque los casos que verdaderamente importan los están engavetando. ¿Dónde está el antejuicio de Miguelito? ¿Dónde está el antejuicio de Yamatey? Bueno, por ahí hubieran empezado, pero lo prometido es deuda. Miren las imágenes. Buenas tardes, señor diputado. ¿Qué opinas sobre el antejuicio que le acaban de lanzar en su contra? Ah, el que me acaba de tirar cucuruchucho. Sí, exactamente. ¿Qué opina usted de eso? Dice que me ha afectado tanto, mucho, mucho que... ¿Me ha quitado el hambre? ¡Banco Poli dice usted! Es el otro, el que le dijo que lo sacara. Ahí le voy a decir por qué Banco Poli después. ¡Ay, ay, ay, curruchuchucho! Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben. Dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!